Xochitl Galvez se registró como precandidata presidencial del PAN, con lo que se convierte en la primera mujer sin militancia en abanderar este partido. La Comisión Nacional de Procesos Electorales hará entrega formal de la constancia que acredita la solicitud de registro de la ciudadana Xochitl Galvez. ¡Felicidad! 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 Este miércoles Xochitl Galvez formalizó su registro como precandidata presidencial del PAN y se convirtió en la primera mujer en abanderar al partido sin ser militante. Me siento muy honrada y contenta de ser la candidata de Acción Nacional. Agradezco que el entonces presidente Vicente Fox me invitara a integrarme a un gabinete presidencial y ahí los conocía muchos de ustedes. La ahora precandidata estuvo acompañada de sus hijos Juan Pablo y Diana, así como de su coordinador de campaña Santiago Krill. Sus compañeras inseparables en el Senado, Lili Tellez y Kenia López Rabadán. Además de los coordinadores parlamentarios del PAN, Yulen Rementería y Jorge Romero. Las últimas dos excandidatas presidenciales, Josefina Vázquez Mota y Vargarita Zavala, además de Marco Cortés. Recibamos a quien le regresó la esperanza a México. Morena representa la continuidad de los abrazos a los criminales. Xochitl Galvez representa abrazar a la sociedad y detener a los criminales. Desde el auditorio Manuel Gómez Morín, Galvez mandó una indirecta a su contrincante morenista, Claudia Sheinbaum. Recuerden que los científicos plantean problemas, pero las ingenieras resolvemos problemas. Y este país lo que necesita es una ingeniera que sepa resolver problemas. Un mensaje a su nuevo fichaje, el aún ministro Arturo Saldívar. Con imágenes de Hugo Armando López y Estefanía Olvera e información de Israel Navarro y Reynaldo Baena, Azucena a las 10. Ya puedo decir precandidata, ¿verdad? Ya puedo decir.